Dentro del estudio la semana pasada en Hebreos leíamos Hebreos 9 27 y encontrábamos que después de la muerte también aprendimos que no hay más oportunidad sino que lo que resta es el juicio Aprendimos también que las almas una vez puestas en el Hades no pueden salir y que el espiritismo es todo una farsa porque los muertos no pueden salir de donde son depositados Amén que los que responden cuando invocan a los muertos decíamos que son realmente demonios que aprovechan la ignorancia de las personas para poder Mantenerlos engañados también aprendíamos que así como Hebreos dice que está establecido para los hombres mueran una vez y después el juicio También decíamos que la reencarnación está totalmente destruida esa idea falsa queda totalmente destruida ante la verdad bíblica No existe tampoco Estas son algunas cosas que hoy podemos traer como a la memoria para hacer como un resumen de lo que estudiamos la semana pasada Un tema como este que aparentemente no tiene mucha importancia he recibido más este es el tema que más correos electrónicos he recibido Algunos con preguntas algo otros agradeciendo algo otros también con Con consuelo también hay uno que hay uno que respondió de una manera un hermano escribía y recibió consuelo a través de este tema Pero ahora hermanos corresponde darle continuación a el estado de los muertos y decíamos también quiero disculpe que tenga que ir atrás una vez más El estado de los muertos es el periodo desde que muere el creyente o la persona muere y la resurrección de los muertos A ese tiempo de espera se le llama el estado intermedio o aprendíamos que no existe purgatorio También que se va a las personas derecho a un lugar de espera que tampoco existe limbo también creo que lo mencionábamos No existe tal cosa no hay almas que se quedan allí a saber haciendo que no existe tampoco la única cosa que la biblia declara es que hay un lugar que se llama Hades donde van las almas de los muertos es el lugar donde se depositan las almas de los muertos Ahora nos quedamos la semana pasada en el punto donde Jesús fue puesto por como propiciación Y padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos también Eso lo menciona Pedro pero en romano dice que Jesús tuvo que venir para morir a causa de los pecados que le había pasado por alto Y de ahí retomo el tema yo les dije se van a alegrar la otra semana Se van a alegrar porque Ahora retomamos el tema desde la muerte de Jesús Desde la resurrección de él Muerte y resurrección Que sucedió cuando Jesús murió Que pasó con las almas de los muertos Si Jesús vino a morir porque Dice que en el tiempo pasado Él había Como obviado Los pecados pasados Déjeme le voy a explicar a que se refiere Romanos En el tiempo antiguo Lo que se ofrecía para Saldar la cuenta del pecado Eran animales Era sangre de corderos Eran sacrificios de animales Y esos animales representaban Era una figura de Jesús Del cordero que había de venir Pero en el tiempo antiguo eran animales Abel ofreció un cordero a Dios Era algo que solo era una figura de Jesús Pero fíjese lo que sucedía Y esto tal vez usted no lo había escuchado Si lo escuchó antes Hoy lo va a comprender mejor Los pecados de todos los que murieron Antes de Jesús No habían sido perdonados totalmente Déjeme le explico Lo que sucedía es que Dios Había propuesto Él había dado en su pacto Y había dado mucho antes de eso Algo para poder cada año Por eso es que tenían que morir cada año Tenían que matar un cordero cada año Para algo tomar en cuenta Realmente los que tenían que morir Eran ellos Eran los que habían cometido el pecado Ellos estaban por Por a causa del pecado Tenían que morir Pero Dios aceptaba Dios dijo Eris ok Está bien No te tienes que morir tú Pero tráeme tu mejor cordero Y quiero que lo mates en lugar tuyo Y si lo haces comprendiendo eso Te voy a pasar por alto tus pecados No los estaba perdonando Los pasaba por alto Y ese era el método Que Dios había utilizado Ahora usted entenderá Por qué la ofrenda De Abel Fue Aceptada Y no la de Caín Quizás después de tantos años De vida cristiana Hoy lo entienda Caín lo que trajo fueron Frutos del campo De plantas Frutas Eso trajo Caín Abel Trajo un cordero Y lo estaba matando Literalmente Abel comprendía Que alguien Tenía que morir Síganme por favor Él sabía Que alguien Tenía que morir Él estaba consciente Que él Debería de morir Pero él Tuvo que matar Al cordero Para entonces Que se aplacara La ira De Dios Pero lo único Que pasaba Era que Dios Pasaba por alto A causa del cordero Que había muerto A causa del animal Que estaba muerto Decía Te dejo ir Un año más El otro año Tenían que volver A ofrecer otro Y el otro año Tenían que volver A ofrecer Y así Por años Por miles de años Ahora hermanos Viene Jesús Y dice que Él Viene para manifestar Su justicia Porque él Como él pasó Por alto Muchos pecados Él tiene que morir Y tiene que Descender A la Hades Tiene que Descender A la Hades Para manifestar Que la figura Que los judíos Habían utilizado Para perdón De pecados Realmente Significaba La vida De Jesús Y él Tiene que ir A la Hades Y lo vamos a ver En la Biblia Primera de Pedro Capítulo 3 Léalo por favor Es importante Si usted puede Buscarlo también O más bien Escribirlo Usted lo puede Estudiar en su casa Dice la palabra Del Señor Primera de Pedro 3, 18 y 19 Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Siendo a la verdad Muertos en la carne Pero vivificado En el Espíritu El cual también Fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Se recuerda Que En el capítulo De San Lucas Dice que Los que estaban Las almas Que estaban allá En el Hades No podían salir No podían pasar Del seno de Abraham Al Hades Y del Hades Pasar al compartimiento De arriba No podían Porque estaban Como prisioneros O sea No podían salir De ahí Era el lugar De las almas De los muertos Y allá había Justos Como injustos Que los separaba Una Dice Había una división Que separaba Los justos De los injustos Pero nadie Podía salir De ahí Entonces Jesús De acuerdo A lo que Pedro Declara Dice que Jesús Fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Cuál fue El mensaje De Jesús El mensaje De Jesús Fue el mensaje Del evangelio El evangelio Son buenas Nuevas Eso significa Evangelio Es buenas Nuevas Entonces Que es lo que Jesús predicó Esto se está poniendo Interesante Que fue hacer Jesús Al Hades Que les fue A contar Tuvo que llegar Y explicar Lo que Él Y su sacrificio Significaban Él llegó Y le recordó A A Adán Por ejemplo Le dice Adán Recuerda Te recuerdas La maldición Que cayó Sobre la tierra Te recuerdas Cuando Maldije A la serpiente Ahí es donde Te dice Dios hizo La primer promesa Dios dijo Pondré Enemistad Entre la serpiente Y la mujer Y la simiente De la mujer Dice Destripará Va a deshacer La cabeza De la serpiente Y la serpiente Herirá El carcañal De esa simiente Que es Cristo Esa fue la primer promesa De que vendría Alguien A hermano A quitarle El dominio A Satanás Jesús Jesús tiene que Comenzar Desde Génesis Y tiene que decir Lo que ha sucedido Allá en la cruz En la muerte Del Hijo de Dios Es lo que Le prometieron A Adán Y Adán Se alegró Que todo aquello Fue cierto Luego llegó Con Abel Y le dice Mira El sacrificio Tuyo Realmente Significaba El sacrificio Del Hijo De Dios En la cruz Del Calvario Y ha sido cumplido Y aquí estoy Y me presento Como lo que Les prometí A ustedes Aquí vengo A hacer la justicia Por haber creído En sacrificios Que en aquel tiempo No tenían mucho sentido Allá llegó A predicarle A Abraham A Isaac A Jacob A Moisés A los profetas Se encontró Jesús Con Isaías Aquel mismo Que escribió Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Herido por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre el Nosotros no le estimamos Sino que escondimos De el nuestro rostro Le tuvimos por azotado Y por herido de Dios Y llega Jesús Y le dice Isaías De mi profetizaste Se ha cumplido Aquella palabra Hoy vengo A redimirles Hoy vengo A decirles Ahora ya no paso Por alto Los pecados Ahora vengo A perdonarlos Totalmente Ahora No se me confunda Él no llegó A predicarles A los que Se habían perdido Después de la muerte Ya no hay esperanza Los que se perdieron Él solo llegó A decirles Se dieron cuenta Que al final El loco Al que ustedes Llamaban loco Noé No estaba loco Aquí estoy yo Yo soy el arca Yo soy el arca Yo represento El arca Donde se salvaron Ellos que entraron Al arca Yo soy Y todos los que Se burlaron De Noé Dios mío Le salió Cierto Lo del arca Este No solamente Que se habían ahogado Sino que ahora Le sale Que el arca Realmente Representaba A Jesús Era una figura Y así Hermanos El Señor Va y le predica Allí les hace Justicia Allí es donde Dice la Biblia Que va y predicó A los espíritus Encarcelados Y quienes son Esos espíritus Encarcelados Son todos Los justos Que por muy Justos que fueran No podían salir De aquel lugar Hechos capítulo 2 Verso 31 Dice Viéndolo antes Hablo de la Resurrección De Cristo Que su alma No fue dejada En el Hades Ni su carne Vio corrupción Hecho lo que Está diciendo Es que si bien Es cierto Jesús Descendió Al Hades Pero no se quedó En el Hades Está conmigo No se quedó En el Hades Sino que dice Su alma No fue dejada En el Hades Como todos Los demás Esto hizo La diferencia Todos los demás Llegaban Y allí se quedaban Jesús fue diferente Porque el tenía Ahora El poder El tenía la autoridad Y la tuvo Desde entonces La tiene hoy La tuvo siempre Y ahora Él es el que Libra de aflicción Al que muere Por eso El que muere En Cristo Ya no tiene Temor De ir a un lugar Como una prisión Ya no más Dice su alma La alma de Jesús No fue El alma de Jesús No fue dejada En el Hades Ni su carne Vio corrupción Sencillamente Lo que dice Es que El cuerpo de Jesús No se corrompió No Usted sabe Que después De 24 horas El cuerpo Comienza A que A descomponerse Pero dice Pero el cuerpo De Jesús No llegó A descomponerse Porque resucitó Al tercer día Dice No vio corrupción Su alma No fue dejada En el Seol Y su cuerpo No vio corrupción Cristo hermano Fue Con todos Como todos Los hombres Así como Todos los hombres Fue al Hades Pero no se quedó Ahí Efesios capítulo 4 Dice El verso Número 10 Verso 9 y 10 Dice Y eso de que subió Y aquí vamos a Aprender algo maravilloso Y eso de que subió Que es Si no también Si no que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra Y el que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos los cielos Para llenarlo todo Escuche ahora Aquí hay varias Declaraciones Importantes Dice El que subió El que ahora Está en el cielo Fue el mismo Que descendió Y aquí dice A las partes Más bajas De la tierra ¿Cuáles son Las partes Más bajas De la tierra? Es el centro Si te pasas De las partes Más bajas Pues ya va saliendo Ya no es La parte más baja Porque es un globo Entonces Pero aquí surge Otra cosa interesante Dice El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima de todo Para llenarlo todo Pero lo interesante Es que Dice Descendió A las partes Más bajas De la tierra Pero también subió Y más adelante Vamos a encontrar Algo también Que Le va Le va a arrancar Otra creencia Que hemos tenido Por mucho tiempo O que la gente Ha tenido Creyentes No hemos tenido Pero la gente Tiene Mateo 12 40 Dice lo siguiente Porque como Estuvo Jonás En el vientre Del gran pez Por tres días Y por tres noches Estas son porciones Que usted Le sugiero Que las escriba Porque Vamos un tanto rápido Así como Jonás Estuvo en el gran pez Por tres días Y tres noches Así estará El hombre El hijo del hombre En el corazón De la tierra Por tres días Y tres noches Por eso es que En la primera sesión Decíamos Que el Hades Está en el centro De la tierra Porque aquí dice Que está El Señor Estuvo en el corazón De la tierra En el centro De la tierra Lo dice Ahí San Mateo Pero aquí Encontramos también Algo Jesús Está hablando De la historia De Jonás Cuando uno No conoce De Dios Y no tiene La revelación De Dios Uno dice Esa Biblia Aguanta con lo que Le ponen Hasta de hombres Que lo tragaron Un pez Se trago un hombre Imagínese Ustedes están locos Le dicen a los creyentes En los trabajos Como te pones A creer Que un pez Ustedes han oído La de Pinocchio Y se burlan Dice Usted escuchó La historia de Pinocchio Esa es la que Ha escuchado Y por eso Usted sale diciendo Que a Jonás Se lo tragó Un pez Y luego fue Y lo vomitó En la playa Y esa es la historia Que ustedes han oído Todos son puros cuentos Pero curiosamente El que dijo Yo soy la verdad Y la vida Aquí está diciendo Que esa historia Fue real Usted tiene que decidir A quien le va a creer A los escépticos Aquellos que no quieren Creer en nada Y cuestionan todo O a Jesús Y el dice Miren Esa historia de Jonás No es la de Pinocchio Es la de Jonás Es cierta Y de la misma forma Que él estuvo En el vientre del pez Así el Hijo del Hombre Estará por tres días Y por tres noches En el centro En el corazón De la tierra Entonces Que fue lo que Cristo Hermano Hizo Fue descender Para predicar Para ir Y presentarse A los que creyeron En él Antes de que él viniera Porque todos murieron Con una promesa Pero no vieron La promesa Todos los profetas Dijeron Vendrá El Hijo de Dios Y vendrá Un Redentor Y vendrá Un Libertador Para Israel Todos profetizaron Pero ninguno Lo vio Todos murieron Esperando Imagínense Que dice la Biblia Que cuando murió José Alguien sabe Que Cuál es el epitafio De José José hizo algo Impresionante Cuando José murió Le dijo A sus hermanos Siento ya Él un anciano Estaba a punto De morirse Le dijo Lo siguiente Escuche esto Dijo Ciertamente Dios Los visitará Y cuando Dios Los visite Quiero Que saquen Mis huesos Que vayan A la tumba Donde ustedes Me van a enterrar Saquen mis huesos Y se los lleven Con ustedes Cuando Dios Los saque De Egipto Porque Dios Los va a visitar Y los va a llevar A una tierra Que les ha prometido Aquel Murió Con una esperanza Aquel murió Esperando Que Dios Los visitara Pero Él no lo vio Y lo curioso Es que la generación A quien Él les dijo Aquello Tampoco lo vieron Porque imagínense Una generación Posiblemente Duró Otros 40 años Pero Israel Estuvo cautivo De Egipto Por 400 años 430 años Son la primera generación Murió Entonces José le dice A la primera generación Me voy a morir Me van a enterrar Pero Dios Los va a venir a visitar Cuando los venga a visitar Me sacan Y me llevan Aunque sean los huesos Me llevan los huesos Pero esta generación Murió Pero antes de morir Le decía La siguiente generación Miren Aquel se murió Y dijo Que cuando Dios los visite Los saquemos Hay que exhumerar Ahí todo Y hay que Vámonos Pero también murió Y luego a la otra generación Le fueron pasando La historia Que Dios los va a visitar 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 Ok Cuando los visite Sacan los huesos De aquel viejito Que no lo conociste Y los va a visitar Dios Y los va a visitar Dios Hasta que los visitó Pero ahora tenemos Una esperanza mayor Ahora El Señor dijo A la primera generación Dijo El rapto de la iglesia La iglesia se acerca Yo vengo pronto Y ese mensaje Se ha venido pasando De generación A generación Y estamos cerca De que el regrese Hermano Cristo viene pronto Lo que quiero que entienda Es la esperanza De vida Que Dios nos ha dado Y todos ellos murieron Con una esperanza Diferente De la que nosotros tenemos Muy diferente Ellos murieron Esperando un libertador Nosotros estamos esperando Que el regrese A la tierra Otra evidencia De que Jesús Fue al Hades Es lo que dice Lucas 23 43 Esta es La porción Aquella conocida Dice la Biblia Entonces Jesús Le dijo Está hablando Con el Malhechor Que estaba Ahí en la cruz Habían dos Dos malos No era el bueno Y el malo La religión dice El bueno y el malo Los dos eran pícaros El único justo Allí era Jesús Lo único Que hubo uno A quien Dios Se le reveló Ahí Pero dice Jesús Entonces le dijo De cierto Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso El cuerpo De Jesús Fue dejado De la tumba Pero su alma Fue al paraíso Paraíso Es el compartimiento Superior En el Hades Esas son Declaraciones De Jesús Entonces Es impresionante Hermanos Ver como la palabra Del Señor Se cumple Él les prometió Que vendría El Cordero De Dios A libertar A Israel Aquellos Murieron Se burlaron De ellos Y murieron Y nunca vieron Al libertador Y alguna gente Se burla Hoy en día Diciendo Hace rato Dicen que Cristo Viene Y nunca viene Han oído Ustedes A esa gente No Ya me aburrí Estar esperando Yo desde que era niño Estoy escuchando Yo también Estoy escuchando Que Cristo Viene Y viene Y nunca viene Y la gente Como nosotros Somos muy Temporales Somos muy Bueno Realmente Nuestra vida Es muy corta Entonces Nosotros Quisiéramos Que el Señor Ya viniera Que creyente Y que generación No ha deseado Que el Señor Venga en su tiempo La gente Se burla De los creyentes Que ya fallecieron Si mi abuelita Decía que el Señor Venía Nunca vino Y yo ya voy Ya para viejo Y el Señor No ha venido Y entonces la gente Se mofó De Cristo Se burló De Cristo Pero que es lo que La palabra del Señor Dice Que al final Vino Y Fue 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 Y predicó A los que Habían Muerto Y allí Usted puede Estar seguro Que la palabra Que el le dio Se cumplió Así como se cumplirá También El rapto De la iglesia No importa Lo que la gente Diga Cristo vendrá Y Cristo cumplirá Su palabra Él regresa A la tierra Muy pronto Dicen amén hermanos Cristo viene pronto Ahora aquí viene Algo interesante Aquí viene Una clase De esperanza Que la mayoría De personas No tienen Que mucha gente Todavía no entiende Por eso este tema Se vuelve importante Que pasó Después de la resurrección De Jesús Que pasó Con el estado De los muertos Efesios 4 Del verso 8 Al 10 Parte de eso Ya lo leímos Pero yo leo Lo que dice El verso 8 Dice Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres Y eso de que subió Que si no Que también había descendido Primero a las partes Más bajas de la tierra Eso lo leímos antes Pero me interesa Enfocarme En la primera parte Dice Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Miren lo que sucedió Cuando Cristo resucita Cuando Cristo resucita La promesa Para aquellos hombres Cambió totalmente Porque ahora Él tomó La parte superior Del Hades A los santos Que habían muerto Confiando en los sacrificios Y en el sacrificio De Jesús Los toma Y en la resurrección Los lleva Y los lleva Hermano Al cielo Ahora ya las almas Ya no van Ese es el cambio Que hubo Ya no van Hermano Al Hades Ya no Cristo vino A hacer la diferencia Cuando un creyente Muere Ya no tiene que Tenerle temor Al Hades Va A la presencia De Dios Automáticamente Dele un fuerte aplauso Al Señor Hermano Esa Esa es la victoria El Señor No dejó A los justos En el Hades Ahí se quedaron Los que nunca Quisieron creer En el mensaje Pero para donde Se los llevó Bueno vamos a ver Lo que dice la Biblia Segundo de Corintios Capítulo 12 Del verso 3 y 4 Dice Conozco a un hombre Está hablando Pablo Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el Hasta donde fue Hasta el tercer cielo Ahora vamos a ver Que encontró Pablo En el tercer cielo Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Dice Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no les he dado Al hombre Expresar Pero primero dice Que fue llevado A donde Al tercer cielo Y que se halló En el cielo Halló El paraíso Ya no estaban En el centro De la tierra Ya no estaban Junto allá Con los Con el resto Que no habían creído Separados Pero todavía Estaban allá Ahora dice la Biblia Ya no Pablo cuando fue llevado Al tercer cielo Encontró Que allá estaban Las almas De los muertos Ahora ya no estaban En aquel depósito Ahora el que muere Pasa a estar Directamente Con el Señor Ahora Yo sé que a usted Esto no le Tal vez No le esté entrando Todavía Esa realidad Posiblemente Ahorita Esa revelación No ha llegado Y espero Yo oro Para que Para que la reciba Si no la recibe Con la predicación El Señor Se la va a dar Pero lo interesante Es este Donde está el paraíso Este es lo interesante Donde está el paraíso Está allá en el tercer cielo Ahora que sucede Cuando un creyente Muere Los que vinieron A la vela De nuestro hermano Estuvimos leyendo El capítulo 15 De 1 Corintios Capítulo 15 Verso 50 En adelante Y sucede Algo interesante En ese verso En ese capítulo Dice Hermano Dice Les cuento Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Es más Porque no lo leemos Es importante Este verso Este capítulo El capítulo Número 15 De 1 Corintios El verso Número 50 El verso 50 En adelante Lo puede leer Cuando lo tenga Dice Amén Por favor Capítulo 15 Dice La palabra Del Señor Pero esto Digo hermanos Que la Comienza diciendo Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Fíjense Aquí viene Aquí le dije yo Que se iba a derribar Otra idea Hay una idea Popular Religiosa Y es de Se me escapa Realmente Esa doctrina Esa enseñanza Pero Esa enseñanza Lo que habla Es de que María La Virgen María Fue llevada En cuerpo Y alma Al cielo Y como nosotros Somos así muy tiernos Y nos enternecemos Rápido Entonces decimos Wow Quizás es cierto Pero la Biblia Dice otra cosa Chequenlo usted mismo Usted mismo dice Pero esto Digo hermanos Que la carne Y la sangre There is no way Que puedan Ir al cielo Hace poco Un Hombre Bastante Maniático Ustedes lo vieron En las noticias Hizo el salto Mas Cuantos Hizo un salto Desde Ahorita se me escapa De que Cuantos miles De pies De altura Traía un traje Especial Porque a esa A esa Distancia El calor Es demasiado Y los cuerpos Se desintegran Totalmente Y este hombre Tuvo que Utilizar Un traje Especial Para Para lanzarse Pero estoy hablando De algo cerca Hermano O sea Relativamente cerca Cuando se piensa En En el En la inmensidad Que Que hay en el universo Pero Imagínese Algunos dicen No en cuerpo Y alma Eso Ni siquiera Científicamente Es Es Válido O sea Cualquiera con cuatro dedos De frente dice Momento Si el challenger Se desintegró Porque No aguantó Algo sucedió No aguantó La presión Y se Destrozó Como es que Alguien Así en En carnitas Así como nosotros Se va a pasar Todo Todo eso Hermano No puede Y aquí lo dice La biblia En carne y sangre No pueden Heredar el reino De dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción Y aquí dice Pablo Les digo un misterio No todos Dormiremos Pero todos seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Los muertos Serán resucitados Pero de una forma Diferente Incorruptibles Y nosotros Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Es necesario Porque es que Hoy tenemos todavía Los creyentes Los que conocimos A Cristo A quien Aquel que nos dio Vida eterna Nos ha prometido Vida eterna Pero la biblia Todavía dice Es necesario Es para mi propio beneficio Hoy yo tengo que morir Que alegría Que hoy tengo que morir No, no, no Usted todavía no está entendiendo Que alegría Que hoy tengo que morir Hasta que usted entiende Esta verdad Va a estar feliz Que feliz Que hoy tengo que morir Levantenme la mano Los que ya están felices Que tienen que morir No que nos queremos morir Porque yo les dije La semana pasada El primero que sale corriendo Aquí en un temblor Soy yo Allá salgo No, no, no No entienda mal No nos queremos morir Pero que bueno Que nos vamos a morir Dice hermanos Porque para poder ir Donde Dios quiere que estemos Es necesario Que nos vistamos De incorrupción Es necesario Dejar este cuerpo Para ser vestidos De incorrupción Es necesario Que bueno Que vamos a dejar Este cuerpo Que nos avergüenza A poco su cuerpo No lo avergüenza A usted Y no estoy hablando De su forma Del cuerpo Yo quiero aclarar Si porque hay personas Que no están contentas Como Dios les hizo Yo no estoy hablando Del shape De la forma De un cuerpo No, estoy hablando Que nuestro cuerpo No se avergüenza Quienes aquí Alguna vez No los ha avergonzado Su cuerpo Y se le salió Ahí algo Y solo dos Iban en el elevador Y ni modo Echarle el muerto A otro Y usted está Dios Y el mental El elevador Son de esos Que suben Así despacio Y la otra persona Y usted La carita De men A poco Nunca Se ha sentido Mal Que hasta Que alguien Le dice Que le apesta La boca Que alguien Alguien En buena onda Le da un chicle No es que Que le quiera Compartir No, no, no Le zumba Y si usted No se puso Pilas De repente Su cuerpo Lo avergüenza Usted no se baña Un día Y su cuerpo Lo avergüenza No se baña Tres días Y Dios me libre No se avergüenza Nuestro cuerpo Es una Es una vergüenza 24 horas 48 horas Se descompone Todo esto Empiezan los gusanos A hacer fiesta Dice Pablo Que bueno Que nos vamos A morir Nos vamos A morir Aleluya Ya vamos a una canción Aquí Nos vamos A morir Que bueno Que bueno Que este cuerpo De vergüenza Será revestido De incorrupción Dice hermanos Pablo Pablo me imagino Que está feliz Dice hermanos Es necesario Es necesario Que usted se muera Es necesario Que yo me muera Es necesario Porque si no No nos vestimos De otro cuerpo Nuevo Es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra que está escrita Y aquí viene lo interesante Aquí usted Espero que pegue Un salto De este De este Así De un metro De alto Que se alegre Porque cuando usted Conoció al Señor Y usted dijo Si Señor Ven a mi vida En ese momento Dice la Biblia Que el que muere En Cristo No muere Sino que ha pasado De muerte a vida Y el tal No vendrá Condenación Sino que ha pasado De muerte a vida Permítame Permítame Lo que está diciendo Aquí es Aquí se va a cumplir Algo Y es a esto Lo que me refería La semana pasada Nosotros ya no tenemos Miedo a la muerte Imagínese lo que sucede Cuando nuestro cuerpo Es desecho en la tierra Y somos vestidos De un nuevo cuerpo Que es lo que dice Entonces se cumple La palabra Donde dice Donde está Oh muerte Tu aguijón Donde oh sepulcro Tu victoria Lo que Cristo vino a hacer Cuando Él resucita Cuando Él cumple Esta bendición De llevarse a los santos Para el cielo Dice que en ese momento Que usted fallece Aquí en la tierra Hermano En ese momento Ya no tiene Que temerle a la muerte Ya puede ver a la muerte A los ojos Y decirle Conocí a Cristo Ahora muerte ¿Cuál es tu poder? No me puedes hacer Nada más Tengo un nuevo cuerpo Cristo me redimió Aleluya No, no Ya no me amenaces Ahora entiende A qué me refiero Que ya no tenemos temor No quiere decir Que nuestra naturaleza Que Dios nos dio Al estar cerca De un precipicio Nos tiembla el cuerpo Y dice Aleluya Diciendo Creo en Dios Pero mejor me aparto Ese miedo Que es natural Que Dios nos dio Para resguardarnos Porque si usted Tuviera miedo Se tira Y se mata Entonces Dios dijo Lo voy a guardar a este Le voy a poner un miedo A las alturas A mí me puso demasiado Aquí Yo me acerco Aquí me pongo nervioso Pero ya no es Mire hermano Lo que siente La familia La separación Es normal Ni modo que esté riendo Allá a la hora Que están velando Al esposo Que Dios nos guarde Al hijo Alguien Que Dios nos guarde A todos nosotros Y a nuestra familia Pero hermano No es que ustedes Van a estar Ay yo soy creyente A mí me vale Aquí estoy riéndome Que se murió Ni modo Quizás lo odie Y por eso está feliz Pero el resto No es así No es que no hay Un dolor En la separación Lo que hay Es una esperanza Viva en Jesús De que cuando nosotros Partamos de esta tierra Podamos decirle A la muerte No me asusta más Porque yo ya no voy A condenación Yo voy con la esperanza Que veré a Dios Cara a cara Veré a Jesús Y estos ojos Lo verán Decía Job Y no otro Estaré satisfecho Cuando despierte A tu semejanza Dice el libro De los salmos Eso dice el libro De los salmos Estaré satisfecho Cuando yo despierte A tu semejanza Imagínese usted Usted se murió De una enfermedad Vergonzosa De una enfermedad Que destruyó Todos sus órganos Internos Murió de una manera Fatal Que Dios nos guarde Pero supongando Dijo un hermano Suponiendo Y usted Despierta Y ahora se da cuenta Que es semejante A Jesús Dice Estarás Satisfecho Estarás Feliz Podrá ver A la muerte A los ojos Y decirle Donde está O muerte Tu dolor Ya no me asustas Ya no tienes dominio Y podrá decirle A la tumba Donde o sepulcro Tu victoria Ya no hay El temor es que Dejamos a la familia Especialmente Cuando hay hijos Chicos Eso es lo que El creyente Tal vez Le duela Saber que Fallecerá Y ya en el hospital Le dicen Ya le damos Dos semanas Y ese es el dolor Y eso es natural Y pesa Pero Ahora el creyente Tiene una esperanza Gloriosa Porque Cristo Cuando resucitó Nos asegura Que ahora el paraíso Está en el cielo Y cuando un hombre Un creyente muere Un hombre que confía En Dios muere Ahora es totalmente Y lo dice Pablo Pablo dice Yo estoy en aprietos En Filipenses Capítulo Número 1 Versos 21 y 24 Dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Esta es la revelación Que Pablo tenía Pablo ya no le tenía miedo A la muerte En el sentido De que Que va a pasar No, él decía Que me maten Solo el cuerpo Puede dañar Decía él Pero mi alma Estará presente Delante del Señor Para mí El vivir es Cristo El morir es ganancia Mas si el vivir En la carne Resulta para Ni en beneficio A la obra No sé que escoger Dice Bueno dice Dice el padre Dice Bueno dice Para mí Irme con el Señor Es ganancia Para mí morir es ganancia Vivir vivo Vivo sirviéndole al Señor Pero morir Para mí es mejor Ahora Por causa de mis niños Que todavía son chicos Por eso es que Estoy en aprietos Porque estar en la carne Es beneficioso todavía Es beneficioso también Para la obra de Dios Es beneficioso Para predicar el Evangelio Por eso es que Estamos vivos No creo usted Que porque la carita Que tenemos Es la carita Vale No, no, no Estamos vivos Porque Dios dice Te necesito en la tierra Que prediques el Evangelio Esa es la razón Por la que yo te hice Te formé Es para hacer Que tú fueras Eres representante mío En la tierra Pero Pablo dice Si eso Para los En la carne Va a servir Para la obra de Dios En beneficio de la familia La obra de Dios Dice Estoy en aprieto Teniendo deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual Es muchísimo mejor Pero quedarme en la carne Es más necesario Por causa de vosotros Dice Pablo Ahora Yo no quiero Que malinterprete esto Porque alguno Alguno que ahorita Anda Emproblemado Eso que dice Pablo Yo prefiero irme Con el Señor Pablo no está Huyendo de deudas Ah porque De repente El que está fregado Dice yo Mejor que me lleve El Señor Que me lleve el Señor No es que estás Huyendo de deudas Pablo no está hablando De que está desesperado Aquí viene Otro argumento Que se destruye En el nombre de Jesús La idea de que Aquellos que intentan Quitarse la vida Esa es la peor mentira Que Satanás les da Porque ellos piensan Y ahorita cierro Ellos piensan Que con darse un tiro En la cabeza Con lanzarse A las vías del tren O ir a un puente Altísimo Y tirarse al vacío Y así quitarse la vida Entonces Se le irá Todo el dolor Pues mi amigo Eso sencillamente No es cierto Y lo voy a aclarar Solo en un momento Pero para aquellos Que han tenido Pensamientos suicidas Yo te digo No No te engañe El enemigo Con pensamientos suicidas No es el querer Terminar con el dolor La angustia Me voy a quitar la vida Para parar con esto Pablo no era ese el caso Estos no son Pensamientos suicidas Aquí Pablo Lo que dice es Es mejor estar Con el Señor Anhelo tanto Estar presente Totalmente con Él Pablo vivía En la presencia Del Señor Pablo no era que Me voy a ir con el Señor Pablo vivía con el Señor Pero allí iba a estar Totalmente En la presencia de Dios Pero si se da cuenta Él ya no dice Voy a ir a un lugar Así como En el antiguo tiempo Ahora dice Estaré presente Con el Señor Y cierro Con lo que leímos Al principio Cierro con aquellos Que tienen Pensamientos suicidas Pienso con aquellos Que están queriendo Que el Señor Se los lleve Porque ya no aguantan La vida cruel Pues eso no es Lo que dice San Lucas San Lucas dice Que había un hombre Rico El otro Un hombre Mendigo Los dos murieron Y aquí yo quiero Que entendamos todos Yo voy a finalizar Ahora Pero que entendamos todos Que pasa después De la muerte Lo que sucede es Que lo que deja De existir Es el cuerpo El alma Continúa Vivita Como usted Se siente Hoy mismo Por eso Quiere quitarse La vida No tiene Caso La persona Muere El cuerpo El alma Continúa Usted no Siente Con la carne Usted siente Con el alma Sus manos El tacto El gusto No es con la lengua Es con el alma Dele a un muerto Chile Póngale chile En la boca A ver que hace No siente nada Porque lo sentía Antes Porque el alma Estaba dentro De él Y en la porción Dice que Aquel hombre Ya muerto Dice la Biblia Que alzó Sus ojos Al cielo A donde está El padre Abraham Alza sus ojos Imagínense Como que ojos Y no quiere El alma Pues Es un alma Pero en el alma Él estaba Consciente Él seguía Mirando Y alza Sus ojos Y ve al padre Abraham Reconoce A su familia Hay gente Que dice Hermano Ya nos vamos A reconocer Definitivamente Dice la Biblia Que el rico Y Lázaro Se reconocieron Y ellos sabían Que es lo que estaba Pasando Se recordaban De sus familiares Y dice que Todos sus sentidos Funcionaban Normal El sentido De la vista Le funcionaba El del tacto Le funcionaba Porque aquel Estaba sintiendo Una llama Que lo atormentaba Hermano Pero que es lo que sentía Era el alma Entonces la persona Que dice Yo con quitarme La vida Aquí se resuelve Todo Y hasta hacen Chiste De aquel Que le debía No se quien Y llegaron A la cantina Y se agarraron Al golpes Y entonces uno le dice Pues me vas a pagar Pues no te pago Pues si quieres Que te pagues Pagues Sígueme Y se dio un tiro Y el otro le dice Pues te sigo Y se dio otro tiro Y estaba un gallego Y dijo Yo quiero ver Cómo termina eso Y se dio un tiro También Él quería ir a ver Cómo terminaba el pleito Pero hay personas Que dicen No yo con darme un tiro Algunos como la medianoche Lo van a estar entendiendo Se van a reír Tranquilos Tranquilos Con darme un tiro Se termina la vida Pues la verdad no Se termina La vida física Pero el alma La única solución Para tu tristeza Y la desesperación Que el pecado causa Y el dolor Que tus errores causan El único Que lo resuelve Eso es Jesús Eso es el único Un tiro de un De un revólver No te lo va a quitar No te va a quitar La angustia Y no importa Si dicen hermano Practíquenme la eutanasia Y aquí Por favor Pónganme Propofol Así se llama ¿No? Propofol Con lo que se durmió Jackson Propofol Se llama Este es una Es más fuerte Que la morfina Que la morfina Es un sedante Es para descansar bien Imagínense Como dormía Este pobre Que se tenía Que inyectar Todas las noches Un poquito De propofol Para dormir tranquilo Para no sentir Ningún dolor Para relajarse Pero un día Como que se Se le pasó La mano Y ya no se despertó Pero no se despertó El cuerpo El alma Sigue sintiendo Todo Ve y dígale A Lázaro Que moje la punta De su dedo Y venga y refresque Mi lengua El gusto Lo tenía justo Donde siempre había estado El cuerpo El cuerpo no estaba allí Pero era un alma Que sentía todo Escuchaba Hablaba Veía Todo estaba Funcionando Perfectamente Bien Su memoria Dice Tengo cinco hermanos Vienen para acá Háblenles del evangelio Vayan y cuéntenle Que la muerte Es real La vida después De la muerte Es real Que no es un cuento Que no sé No, no Muerto el perro Se acabó la rabia Díganles que eso Es mentira Vayan y avísenles Y dice Jesús No Tengo predicadores Tengo la palabra De Dios Que la gente Le crea A la palabra De Dios A ellos Que le crean Porque no se van A convencer No se van a persuadir Si se levanta Un muerto A ellos Díganles Créanles Díganles Que no van A resucitar En el cuerpo De algo más Que no hay Reencarnación Díganles Díganle Que es en la vida Donde se toma La decisión Para irse Con Dios Díganle Que después De la muerte No hay más Oportunidad Cuéntenles Que el único Que vino A resolver El problema De la angustia Del hombre Se llama Jesucristo Anúncienles No se Queden Callados Díganle A la gente Las creencias Que tienen No son Bíblicas Y los amigos Deben de saberlo Y no importa Si usted Hace chistes Acerca De la muerte Hay gente Que dice No Dice Yo cuando Me muera Al infierno A soplar Voy a llegar Ahí Y hacen Chistes Antes Antes Que nos Vayamos Les digo Otra Esta Como se Me pasó Esta es Otra Cosa Que mucha Gente Aún Creyentes Piensan Algunos Piensan Que el Diablo Está en El infierno Jamás Ha estado En El infierno Jamás Satanás Ni lo Conoce El infierno Límpiase Pero que es lo que Le han enseñado A usted Que en el infierno Está Satanás Jamás Ha ido A él El destino Final Es de Ya fue Juzgado Si es cierto En la cruz Del Calvario Ya fue Juzgado Él y los Demonios Que los Demonios Están En el infierno Tampoco Jamás Han ido En el infierno Para allá Van Están Esperando El juicio Final Usted Todavía Pensaba Que el Diablo Estaba En el infierno Y que los Demonios Estaban En el infierno Nunca Han ido Ellos Al infierno En el infierno No hay Nadie Van Al Hades Un lugar De tormento Y todavía Están En el lobby Apenas Y ya no Aguantan O sea Eso es Lo que Dice La Biblia Porque el Infierno Es el Castigo Después Del juicio Final Y allá Pecado 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 Porque Él Fue El Primero Que Pecó Entonces Cuando Alguien Ya le Dicen Vamos A matar A este Porque La pena De muerte Ah no 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 También Me Ayudó Fulano Y me Ayudó Empieza A quemar A toda La Pandilla Así es Satanás Satanás Lo que anda Haciendo Hoy Es tratando De quemar A todos Los que Pecan Este También Me lo Llevo Este Se viene Conmigo Yo estoy Condenado Ya no Tengo Nada Que Hacer Ahora Me Voy A ver A cuánto Me Llevo Porque Que Me Llevo A uno Me Lo Llevo Él Piensa Eso A nosotros Nos Compró El Señor Ya Nos Ha salvado Él No Puede Él No Tiene Dominio Sobre Un Creyente Aleluya Así que Hermanos Entendamos Lo que Dice Jesús Él Dice Esta Es La Realidad Después De La Muerte Y Esa Realidad No La Cambia Nadie Excepto En Vida Cuando Usted Rinde Su Corazón Al Señor Que Hay Personas Que Tienen Creencias Pueden Tener Las Creencias Que Quieren Cuál Es Su Autoridad Para Decir Lo Que Dice Mi Autoridad Es La Palabra De Dios Cuál Es La Suya No Le Queda Otra Opción Que Decir Necesito También A Ese Cristo Que Cambia La Historia Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Un Momento Por Favor